¿Cuál es la segunda vez que vengo a la feria del libro? Hay libros, por lo menos acá en esta área llevo 4 libros y creo que no llevo a 60 bolívares, está como para venir y de verdad se consiguen joyas buenísimas, buenos precios, también conoces personas porque la mayoría de los que están en los estados internacionales son de ese país, entonces no es solamente como que comprar el libro sino que conocer a alguien que te dice como que oye yo vengo de Haití, estoy aquí desde el jueves y me encantó Caracas, vamos las arepas, vamos las caragotas, es muy chévere. Hasta el mediodía de hoy son 100.308 visitantes, eso está por encima del 2012 y está muy cerca de 2013, tenemos 26.000 ejemplares vendidos solamente en el estándar del Ministerio de la Cultura, allí el libro más vendido es el de Atilio Borón, Latinoamérica en la Geopolítica del Imperialismo, premio Libertador al Pensamiento Crítico y el libro más vendido en la feria en general es el de Hugo Chávez, Mi Primera Vida del profesor Ignacio Ramonet, la biografía de Ignacio Ramonet y del comandante Chávez. Ha estado bien completa porque no solamente tiene libros sino que tiene juegos para niños, el estat del Ministerio de la Cultura tenía muchos libros de poesía, de cuentos adaptados a las edades de los niños, de la editorial Perro y la Rana, Montevila Editores, además bueno para lectura de adultos buscamos literatura, novelas, poesía, hay varias publicaciones bien interesantes de cómo escribir para mejorar la escritura de cuentos, narrativas y bueno efectivamente eso es lo que buscamos en la feria. A mí me ha parecido muy divertido. Uy, ¿le pararon algún libro? ¿le pararon algún libro? ¿le pararon algún libro? Sí. ¿le pararon algún libro? Locos por el fútbol. El 30% del espacio de la feria está dedicado a las actividades infantiles y la agenda también de actividades, el 30% dedicado a las niñas, a los niños y a los adolescentes. Está llena de jóvenes la feria, es una feria para los jóvenes. Recomiendo a todo el mundo que venga para la feria, los precios y la calidad de este año son buenísimos. Yo personalmente llevé 14 libros por 80 bolívares, imagínense ustedes, lo mejor.